¿Quién os ha oído eso? ¡Fuerta de amor! Ahí está. Vamos a invitar al mini metal, Adrián, que es un guitarrista consumado y aprovechando, al final de todo si ya que un niño que se quiera subir también puede hacerlo. Porque aquí hay muchos rockeros y además hay que educar a la juventud que viene, ¿eh? Pero niños, ¿eh? Apretando fuerte, pero niños. Bueno, subir los niños y las niñas. Y las niñas también, ¿eh? Y las mamás que parezcan muy jovencitas también. También, también. Aquí está, Adrián, y vamos a preguntar a los demás amigos. Los amiguitos del deportivo que quieren subir al interno. Juan, Juan, tú también pareces un niño. Puedes subir al interno. Camareras guapas, camareros con voces de jazz. Vamos a ver, vamos a ver si son estos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.